Señorita Señorita, Catalina No le pido permiso a su mamá Señorita, Catalina Que la deje ir a bailar en cha 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 Señorita, Catalina No le pido permiso a su mamá Señorita, Catalina Que la deje ir a bailar en cha 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 No se preocupe, señorita Catalina Que yo la llevaré a bailar en cha 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 No se preocupe, señorita Catalina Que yo la llevaré a bailar en cha 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 No se preocupe, señorita Catalina Que yo la llevaré a bailar en cha 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 No se preocupe, señorita No se preocupe señorita Catalina, que yo la llevaré a bailar en cha-cha-cha